hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo donde traigo pues un juegazo si eres fan pero súper fan hiper fan de los star wars pues te traigo esta aplicación que funciona totalmente en android sin emuladores ni nada de cosas ya viene incluido el emulador es un juego en formato apk simplemente lo instalas y a jugar este juego tiene por nombre battle from seguramente lo has de haber escuchado en las consolas porque este juego pues hasta donde se salió en las consolas y en la computadora de hecho yo lo estuve jugando hace muchos años en la computadora y bueno pues ahora finalmente llegó esta versión modificada para para android y bueno como puedes ver si estoy bien manco porque si este ya tenía un buen rato de no jugarlo y pues si ya me mataron a la primera pero bueno la idea es pues que te traigo este juegazo y como puedes ver luce bastante bien quise grabar la pantalla para que lo vieras tal como se ve como lo veo directamente sin sin la cámara y ahí podemos ver mis manos en esa miniatura y bueno pues el apk te lo voy a dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios simplemente lo descargas lo instalas y a disfrutarlo espero que te haya gustado este vídeo pues es un vídeo rápido un vídeo donde te traigo este juegazo que viene varias misiones tienes que ir desarrollando varias misiones para poder llegar hasta el final del juego y bueno pues hay de dos sopas puedes utilizar el pasarte al lado oscuro de la fuerza o bien ser de los rebeldes bueno pues espero que te haya gustado este vídeo si es así dale manita arriba dale amor un súper poderoso like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estamos viendo o escuchando en un próximo vídeo chao